Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Daniel Negrete y en este momento estaré iniciando con el análisis y discusión de esta investigación. Entonces básicamente para realizar una evaluación de la dilución es establecer si el paciente presenta difagia o no. Esta evaluación hay que tener en cuenta que se debe realizar de forma minuciosa y en lo posible con un trabajo interdisciplinar que nos permite evaluar desde el nivel de conciencia. Al evaluar o si el paciente no tiene o no está consciente, nosotros no podemos realizar este tipo de evaluaciones con protocolos, sino que al contrario se debe realizar otro tipo de evaluaciones imagenológicas como es la videofluoroscopia, la videoendoscopia, nasolaringoscopia o cualquier otra evaluación de carácter imaginológico de la dilución. También se debe realizar evaluación de las estructuras anatómicas y así hasta llegar al proceso formal de la evaluación con estos protocolos, en este caso como es el protocolo GUS y el protocolo MECD. Bueno, también cabe resaltar que es indispensable diagnosticar rápidamente la difagia orofaringia ya que presenta mayor riesgo de aspiración y puede desencadenar otras consecuencias como es la neumonía, neumonía por aspiración. También teniendo en cuenta si esta difagia se presenta secundaria a una patología de carácter neurológico como es en este caso también el accidente cerebrovascular, Parkinson, Alzheimer, entre otros. A través del software Review Manager se infirió que el 30% de los estudios solo incluían pacientes con alteraciones neurológicas. Sin embargo, al analizar los estudios de forma independiente, los estudios del GUS y los estudios del MECD, arroja o determina qué clasifica en los pacientes que tienen difagia de aquellos que no, por lo que se clasifica como un riesgo de sesgo y aplicabilidad incierto. Por otro lado, el 50% hay una alta probabilidad de sesgo ya que el 50% de los estudios son del MECD y el 50% de los estudios son del protocolo GUS, teniendo en cuenta que la información de esto es una información indirecta, el análisis es un análisis indirecto. Por último, cabe resaltar un riesgo de sesgo bajo para los ítems de flujo y tiempo de estas investigaciones. Se evidencia una moderada prevalencia de los adultos y adultos mayores que incluían estas investigaciones con el nivel de alteración deglutoria. Aproximadamente eran 872 personas, de las cuales el 56.4% correspondiente a 482 personas sí presentaban alteraciones en la dilución. Esto nos ayuda a determinar la eficiencia que tienen estos protocolos como evaluación de la dilución y la eficacia para su diagnóstico. Entonces, existen variaciones entre los valores de sensibilidad y especificidad como fueron mencionados anteriormente en los resultados. Cuando hablamos de sensibilidad, entonces estamos haciendo referencia a los diagnosticados correctamente que sí presentan difagia, es decir, los verdaderos positivos. Y cuando hablamos de especificidad, entonces estamos haciendo énfasis en aquellos personas o pacientes que son diagnosticados correctamente, que no tienen difagia, es decir, los verdaderos negativos. Entonces, en cuanto a estos valores de sensibilidad y especificidad, encontramos consistentemente que el valor de sensibilidad prevalece o es más alto que el valor de sensibilidad. Es decir, que ambas pruebas presentan buena capacidad para el diagnóstico de estos pacientes. Cabe resaltar que el protocolo GUS resalta sobre el protocolo MEG-B en cuanto a sus valores. También cabe, o hacer énfasis, resaltar que el MEG-B entonces presenta mayor, menor, clasifica ese menor número de pacientes de tener difagia y clasifica mayor número de pacientes de no tener difagia. Es decir, cuando hablamos de los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Por otra parte, al llevar a cabo la evaluación de la heterogeneidad, teniendo en cuenta los valores de chi cuadrado y los índices de consistencias, se demuestra o se determina que la prueba MEG-B es más heterogénea que la prueba GUS. Por sus valores mínimos, entonces la prueba GUS es menos heterogénea. Puede existir entonces una variación entre los métodos utilizados, entre la selección de la población, entre los participantes de este, lo que pudo acercar esta parte de la información. Al hablar entonces de capacidad discriminatoria, los dos protocolos presentan gracias a sus resultados buena capacidad discriminatoria, buena capacidad para diagnosticar a esos pacientes que sí presentan difagia y que tienen accidente cerebrovascular. Es decir, que ambos protocolos son buenos para diagnosticar, pero cabe resaltar que el GUS prevalece sobre el protocolo MEG-B. Entonces, para sintetizar la información en el meta-análisis de la evidencia, los cuales se plasmaron sobre la gráfica de la curva ROG que se mostró en los resultados. También teniendo en cuenta que la curva ROG, la mejor prueba diagnóstica, se encuentra con valores cercanos a 1.0, evidenciamos en esta gráfica que la prueba GUS presentó sus valores más cercanos a 1.0, es decir, que sus resultados prevalecen sobre la curva, perdón, sobre la prueba GUS. Bueno, teniendo en cuenta y analizando los resultados, la prueba MEG-B arroja unos resultados de 0.89 y la prueba GUS arroja unos resultados de 0.98, lo que nos indice al mejor resultado. ¿Qué nos pudo variar de pronto el resultado? Entonces, tal vez las limitaciones del estudio, la información que era de forma indirecta y por último, tal vez la metodología de los estudios. Bueno, cabe resaltar que en otras investigaciones también es donde se estudiaba el GUS con otros métodos de evaluación diagnóstico que no incluía o no se incluyeron en estas investigaciones por sus criterios. La prueba GUS mostraba mayores rendimientos psicométricos ante estas otras pruebas, lo que también ocurrió lo mismo en esta información. Bueno, al analizar entonces todos estos estudios nos determinan que el nivel de la lesión cerebral no determina la difagia, sino la gravedad del ictus fue la que desencadenó la difagia. Bueno, por último, esto en que no se relaciona con la fonoaudiología. Entonces, gracias a los estudios de estas investigaciones se puede determinar un protocolo de evaluación de la difagia, un protocolo fonoaudiológico de deglución que evalúa pacientes con accidentes cerebrovascular específicamente. Esto nos ayuda a nosotros a mejorar el campo de trabajo, así cada vez mejor generar un mejor diagnóstico y también específicamente a realizar una mejor intervención en estos pacientes. Por último, las conclusiones. Entonces, primero cabe resaltar que los dos protocolos, tanto el GUS como el MED-B, comparados similarmente, demuestran un alto índice de efectividad diagnóstica. Es decir, que se puede generar un diagnóstico certero y correcto en pacientes con accidentes cerebrovascular y que desencadenan la difagia. Y esto es evidenciado a través de los valores de sensibilidad, especificidad, teniendo en cuenta los valores de chi cuadrado y el índice de consistencia que fueron plasmados en la curva ROV. También los dos protocolos GUS y MED-B. Bueno, en la conclusión anterior cabe resaltar que el protocolo GUS, por valores no tan amplios, se prevalece sobre el protocolo MED-B. Estos dos protocolos, posterior a una evaluación, nos permiten a nosotros como fonoaudiólogos o como evaluadores, generar un cambio en la consistencia del paciente para así mitigar los riesgos de aspiración u otras consecuencias. Y por último, la información de los estudios arrojó que el índice de difagia en accidentes cerebrovascular prevalece en la población masculina, duplicando así la población femenina. Es decir, que arroja que esta prevalencia es del 54% aproximadamente. Por último, me gustaría hacer recomendaciones, es que se sugiere que estos métodos de evaluación permitan generar, estos métodos de evaluación permiten generar resultados más precisos de nuestras evaluaciones en una patología específica. Es decir, que nos permite orientar, así el diagnóstico nos permite orientar, así el tratamiento y el trabajo nosotros como fonoaudiólogos. Por eso se sugiere esta implementación de estos protocolos. También se sugiere desarrollar investigaciones donde se compare de forma directa el protocolo GUS y el protocolo MEC-D en una población específica con riesgo de difagia y en lo posible con accidentes cerebrovascular. Por último, para finalizar, me gustaría hacer agradecimientos a Dios y a nuestros padres por permitirnos estar acá. A la docente Mabel Mogollón, porque nos orientó y nos ayudó a desarrollar este trabajo de investigación. También al docente Miguel Vargas por ayudarnos en la elección del tema y también al desarrollo de este. Y por último, a nuestra alma mater y ante todo el programa de fonaudiología de la Universidad de Pamplona. Los trabajos citados, me gustaría hacer énfasis en el manual de Cochrane, ya que este fue el que nos ayudó y el que nos demostró cada paso a paso para poder desarrollar el metaanálisis y así poder concluir y llevar esta investigación de forma detallada y con éxito. Gracias.